Hola, soy Santiago Correa. En este video vamos a ver un poco acerca del módulo de supervisión de una forma muy general. Simplemente el módulo de supervisión es para poder ingresar diferentes informaciones a nuestra aplicación. Le damos clic en el botón más y de esta forma vamos a ver todas las labores que tenemos. Por ejemplo, está la labor de calidad, de clima, de muestreo, de observación, reportes de salud y seguridad en el trabajo, supervisión de empacadora y tiempos y movimientos. Voy a entrar a cada uno y les voy a decir como los nombres de los formularios en los cuales hoy en día se puede trabajar. Por ejemplo, en calidad tenemos el formulario primero de defectos. Este formulario nos sirve para poder ingresar toda la información de la ley de desperdicios. Por ejemplo, podemos ingresar el lote, el tipo del defecto, el peso y podemos ingresar la foto del defecto que estemos ingresando. Esto con el objetivo de poder entender el porqué de la merma. Tenemos evaluación de producto terminado que tiene muchos indicadores, recomendado para los que quieran ser muy exigentes con la valoración de calidad de la fruta. Tenemos defectos de barcadilla. Aquí vamos a ver diferentes defectos que están llegando en la barcadilla. Podemos ver evaluación de fruta en bandejas, control de repeso en cajas y calibración de cosecha. Eso por la labor de calidad. En la labor de clima solamente está el formulario de precipitación. Este nos sirve para poder ingresar la precipitación del día anterior o del día que yo quiera. Listo. Tenemos la labor de muestreo que tiene los siguientes formularios. Compactación, infiltración, conteo de hojas, monitoreo de plagas, evaluación de sincronización, enfermedades en banano, alerta temprana de cigatoca y comercial de cigatoca. Por ejemplo, en compactación podemos ver la compactación de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40, de 40 a 60 o entre 45 y 60 centímetros. Lo mismo. Podemos tomar la foto y va a quedar georreferenciado en el lote en donde se tome la muestra. Por ejemplo, en el de conteo de hojas, vamos a poder seleccionar el número de planta, la edad del racimo, la cantidad de hojas que tiene, la cantidad de hojas que ha emitido, primera mancha de cigatoca, primera pizca de cigatoca y también podemos tomar una foto para llevar un registro de lo que estamos revisando. En la cuarta labor que se llama observación, tenemos solo un formulario que se llama observaciones. Esto es algo muy genérico. Es para que ustedes puedan agregarle una observación a algún operario. Entonces, simplemente escogen el operario, escriben la nota que quieran o la foto y le dan calificar. Listo. Podemos hacer algún reporte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, podemos hacer el operario, la labor que estaba ejecutando, el tipo de lesión, la parte del cuerpo, la fotografía, con el objetivo de poder hacer el reporte casi que en tiempo real. Tenemos el de superior de empacadora, que tiene los siguientes formularios. Tiene arcadilla, calibración de boquillas, clasificación, desmane, empacador, paletizado, pesaje, selección, sellado, tapado y repeso y tratamiento fitosanitario. Y por último, uno muy interesante. La labor de tiempos y movimientos, que tiene dos tipos de formularios. Uno para poder medir unidades por minuto, que tiene inclusive una forma de poder tener el timer para poder saber la cantidad de unidades que un operario está haciendo por minuto. Y otro para poder tener tiempo por unidad. Este nos va a permitir saber cuánto está demorando una persona por unidad de trabajo. Me voy a entender. Esto es un poco por encima. Después vamos a ver videos uno a uno, cómo se pueden rellenar estos campos para poder darles calificar. Les recomiendo siempre que cuando salgan, recuerden darle clic al botoncito rojo para poder sincronizar la información. Aquí termina el tutorial. Les agradezco mucho por su tiempo. ¡Feliz día!